chicos de primer año, pero antes que nada me gustaría que nos cuentes, bueno, lo típico de estos días, cómo estás pasando la cuarentena, cómo la estás viviendo. En lo personal, después vamos a hablar de lo deportivo. En lo personal, muy bien. La verdad que el otro día me reía con una amiga y por ahí alguna gente me mate cuando oía esto, pero dentro de lo que estamos viviendo estoy disfrutando de la cuarentena. O sea, obviamente me encantaría volver a mi vida normal, a volver a salir, a poder ver a mi familia, el distanciamiento social es lo que angustia un poco, pero dentro de todo lo malo que significa tener que quedarse en casa y por ahí nos cuesta, lo estoy disfrutando, estoy con mi familia, con mi pareja, mi perro, tengo una terraza a la que puedo salir un ratito y nada, me la voy rebuscando para disfrutar de momentos que por ahí antes, con la velocidad que nos lleva la vida, uno ni los pensaba ni encontraba esos momentos. Entonces, ya como llevamos mucho tiempo, es como que la cabeza ya hizo el click y bueno, ahora como que disfruto capaz. Me agarro un poco de ansiedad a veces de querer salir y moverme un poco más, pero bueno, la vengo llevando muy bien, por supuesto. Bueno, arrancamos entonces, Chávez, a las preguntas. Obviamente, ¿quién la hizo? Son todos chicos de primer año de Deportea. Y la pregunta que nos han mandado. Bueno, Paloma Kukernik, de primero B del turno tarde. Dijiste que te ibas a retirar en Tokio 2020. Cuando se pasó 2021 pusiste en duda si seguías o no. Tomaste la decisión y el tema de la medalla de oro olímpica. ¿Puede inclinar la balanza para que tomes esa decisión de manera positiva? Es decir, jugando en Tokio. La verdad que no tomé la decisión todavía. Soy muy sincera cuando respondo esto porque realmente es minuto a minuto. En realidad, día a día, cuando anunciaron la decisión de la postergación de los juegos, ahí fue como más pesado. Dije, uy, un año más. No por el año en sí es calendario, sino por lo que implica ese año más. En cuanto a postergar cosas, proyectos personales, en cuanto a la exigencia de un año más de entrenamiento duro. Este último año, mentalmente y físicamente ya me costaba más. Obvio, porque el cuerpo se cansa distinto, la recuperación es distinta. Tuve un par de lesiones que yo no estoy acostumbrada a lesionarme. Y obviamente, seguramente, porque el cuerpo pasa factura por la edad y porque ya tiene sus machaques, tuve algunas lesiones y eso me incomoda, me molesta. Entonces, me planteo un montón de cosas, pero la decisión no. Todavía no la tengo tomada. Y la realidad es que sí, la medalla me pesa mucho porque soy muy ambiciosa, siempre quiero más. Y es algo que me quedó como pendiente en mi carrera y para el hockey y para las leonas también. Entonces, como que me pesa mucho mi compromiso con el equipo. Eso es lo que más me pesa. Como que si me pongo yo primero por delante, digo, bueno, por ahí la balanza la tiro más para mi vida personal. Pero me pesa muchísimo el compromiso asumido con el equipo, con el grupo. Que la verdad que eso me cuesta imaginarme diciendo que no y bajándome de alguna manera. Diciendo que no, que no estoy para seguir adelante cuando esto fue algo que nadie tenía previsto. Así que eso me pesa mucho y creo que en el momento de tomar la decisión va a jugar un papel importante. O sea, la lectura es que estás un 80% adentro. La lectura es que hoy sí, hoy sí, los últimos días la verdad que muchas veces es como que tengo distintas sensaciones. Depende el día y hay momentos que digo no y el tiempo me juega en contra. Y digo no, no, listo, basta. ¿Cuánto tiempo más voy a dedicar en esto? Quiero como por ahí experimentar las cosas en la vida. Y cuando me agarra esa parte deportiva, fanática, competitiva, digo no, no puedo decir que no. Así que nada, en estos últimos días estoy un 80% adentro. Bien. Bueno, voy a nombrarlo porque más o menos la pregunta tenía que ver con eso. Juan Segundo Giles de Primero G, turno mañana, preguntaba lo mismo. Acá pregunta Juan Manuel San Gregorio de Primero G, turno mañana. Ana, ¿qué diferencias en ser una leona? Vos fuiste de las más jovencitas en su momento, de las más chiquitas, y hoy sos una de las más experimentadas. ¿Cuál es la diferencia que vos notás? La responsabilidad, lo primero que se me viene a la cabeza sin pensar mucho y analizar es la responsabilidad. Porque cuando entras como las más chicas, te pongo un ejemplo, te mandás, cometés un error en la cancha y bueno, bien, bueno, no pasa nada. Siempre se justifica, ¿viste? Porque bueno, es nueva, es chiquita, no tiene experiencia. Y a medida que vas teniendo más recorrido, como que la responsabilidad es más grande. Ya no se te permiten tantos errores. Sí se permiten, ¿se entiende lo que quiero decir? Pero no, es como que ya, bueno, se te marcan más, mismo afuera de la cancha, la responsabilidad para lo que uno transmite para las más chicas. Es como que son las responsables de seguir transmitiendo el legado, o transmitiendo los valores, o transmitiendo esas cosas que han hecho significativas a las leonas durante tantos años. Entonces, como que sos el ejemplo también, es como que lo que haces te copian. Bueno, nada, eso es lo que va a modificarlo. Bien, Pablo Soria, de Primero H del turno mañana, dice, o pregunta, si crees que esta nueva camada de chicas, obviamente apuntada por ustedes, por las más experimentadas, puede alcanzar ese nivel que tuvieron los grandes equipos que consiguieron medallas olímpicas, por ejemplo, o títulos del mundo, ¿no? Dos títulos del mundo, 2002 y 2010. Sí, sí, yo creo que sí. Veo mucho potencial. Siempre lo dije igual, la Argentina a nivel país tiene mucho material, muchas jugadoras. Y creo que sí, que estas jugadoras que están hoy, mismo las que vienen más abajo, que están en el proceso junior, que muchas están entrenando con las leonas, tienen futuro, tienen potencial. Lo que sí, bueno, ojalá, la dirigencia también acompañe, los cuerpos técnicos también acompañen. Es muy importante para mí, dentro de la experiencia que yo tengo, no, la responsabilidad no es solamente la jugadora o de los jugadores, creo que es muy importante el proceso, los que conducen, me parece que el conductor es clave, para mí es como la primera línea. Así que nada, ojalá todo eso acompañe, no solo la calidad que hay en las jugadoras, pero en la cabeza de las chicas sí, lo veo. Hay mucho hambre de gloria, así que eso me pone contenta. Acá pregunta Juan Segundo Giles, de primero B del turno mañana. Además de la búsqueda de la medalla de oro, ¿no? En los Juegos Olímpicos. ¿Tenés algún otro objetivo que te haya motivado al volver a la selección nacional? Recordemos que vos te fuiste en un momento, volviste. Sí. Sí, en realidad el objetivo era muy claro, era el Juego Olímpico de Tokio, sigue siendo el Juego Olímpico de Tokio. Era una medalla que el hockey femenino no tiene todavía, y yo en particular en la personal tampoco. Entonces todo eso era muy tentador, y se combinaba con quien conduce, que es el Chapa y sus cuerpos técnicos, que es muy ganador. Lo que yo he jugado con él me ha tocado ganar casi todo, diría casi todo porque faltó la medalla de oro en Londres. Y eso me motivaba mucho porque sentía y siento que mi tiempo está bien invertido. Sí, eso, que está bien invertido, o sea, que va a valer la pena. Más allá del resultado, porque es deporte y pase lo que pase uno puede hacer todo y después el resultado no sea el que esperabas. Pero sí, esas dos cosas, esa combinación. Y que también, bueno, Volgán, o él convocaba de vuelta alguna de las grandes y experimentadas. Entonces también eso, que siempre en sus equipos arma esa cosa heterogénea de grandes jóvenes, principiantes, y hace una muy buena combinación. Así que todo eso era tentador para Volgán. Pablo Soria, de Primero H del Turno Mañana, pregunta, ¿cómo vivís desde adentro la expansión de la participación de la mujer en el deporte? Bien, lo sigo, no soy como una fanática, pero lo sigo, me gusta en el deporte y en la sociedad. Me parece que el rol de la mujer ha cambiado mucho, está cambiando mucho. Hay mucho también trabajo y movimiento de la mujer y de la sociedad, porque el hombre, desde algún lugar, muchos hombres también acompañan. Así que, pero me gusta. Es real que la otra vez, me acuerdo de esta hora, porque la otra vez en un ping-pong, pabeando con el club, era una de las preguntas, era, ¿un jugador de fútbol favorito? ¿Un deportista favorito? ¿Un no sé qué favorito? Y siempre uno enseguida piensa en el hombre. Enseguida es tipo, un jugador hombre, un jugador de tenis hombre, un mejor basquetbolista hombre. Y nada, como que creo que a poquito la mujer se está ganando ese lugar. Bueno, aunque el mundo es un poco exitista, somos exitistas, pero bueno, me gusta, me gusta y acompaño y empujo, pero trato de ser racional, no fanática, es tipo solo una cosa. Pero sí, me gusta. En 2014 renunciaste a la selección por diferencias con la comisión directiva de la Confederación Argentina de Córdoba y con la dirigencia. ¿Te dolió tomar esa decisión? ¿Te arrepentís hoy a la distancia, seis años después? Pregunta Matías Gurtman, de primero E, del turno mañana. No, no me arrepiento, en general. La verdad es que no me arrepiento de nada, de lo que he hecho en mi vida. Sí puedo pensar, y he pensado ahora que pasaron años, por ahí uno se pone más grande, y lo único que no tiene sabio en la vida es que uno aprende de los errores que comete, y ya no podés volver atrás. Pero bueno, no, no me arrepiento. Yo cuando tomo una decisión, en general la tomo, habiéndola procesado, de impulso, y la tomo convencida. Entonces, no, en ese momento me parecía que era lo que, sentía que era lo que necesitaba hacer. Y bueno, nada, hoy saco mis conclusiones, capaz algunas cosas las hubiese manejado diferente, pero en ese momento me parecía la decisión más adecuada, y desde lo personal, también, porque no estaba para estar, no estaba 100% para estar en el seleccionado, y eso me parecía ya desde, internamente, una falta de respeto para la camiseta. Entonces, también eso me llevó a tomar esa decisión. Siguiendo con el tema, Ailén Leonela Mazota, de primero E, del turno de noche, dice que cuando vos presentaste la renuncia, dijiste que no compartía los valores con la dirigencia. ¿Cuáles eran esos valores que no compartías? Y debería ponerla a pensar en ese momento de la dirigencia. En realidad es un tema que ya no me interesa charlar tanto. Es como que yo, no es que no le quiera contestar a ella, pero es un tema que con quienes tuve que hablar ya hablé, con quienes tuve que resolver cosas resolví, internamente también resolví. Y por eso hoy, cuando me vuelven a convocar el Chapa, puedo volver, estoy tranquila, con jugadoras que en ese momento yo me fui, hoy estoy compartiendo cancha. Entonces, digo esto porque a veces vuelven a preguntar sobre un tema que ya lleva 6 años, no sé. Y yo miro para adelante, entonces volver a hablar de cosas que se hicieron mal, o que ya no las voy a poder cambiar, ya no se hicieron, o ya fueron de una manera. Entonces, nada, como que son temas que trato cuando me preguntan, digo, no sé, ya, ni sé, como que ya está, ya pasé, no soy rencorosa, entonces, nada. Bueno, también Lucas Valentín Navarra, de primero C, turno mañana, preguntaba en el mismo tenor. Camila Clopet, primero B, turno noche. Dice, el 2019 fue un año en el que la influencia femenina en los seleccionados, como el de fútbol, creció notablemente. ¿Qué pensás acerca de la lucha por la igualdad de género en el deporte? Lo mismo que decía antes, creo que no es que ahora la mujer empezó a hacer deporte, está haciendo deporte y elige hacer todos los deportes que por ahí solo eran del hombre, sino creo que es un espacio que se ganó la mujer, que se le empieza a dar más espacio también en los medios periodísticos, los periodistas también empiezan a hablar más, se muestran mismo en la tele, ves resúmenes de jugadas, de las mejores jugadas de fútbol, de equipos de mujeres, que solo vemos de hombres. Pasó en Boca, que el equipo de femenina Boca pudo jugar en la bombonera, que si lo pensás, es que locura, o sea, son parte del club y no podían jugar en el estadio, y son cosas que uno no pensaba, entonces, la igualdad de género yo pienso que, bueno, es una lucha, por decirlo de alguna manera, que está buena que esté sucediendo, pero tampoco pensemos que entonces de repente existe la mujer en el mundo, siempre existimos, solamente es que ahora estamos teniendo un poquito más de lugar. Bien. Dante Becaria, primero C, turno mañana, pregunta, ¿cuáles son las sensaciones de disputar un Juego Olímpico y además llevarte una medalla? Fue tu caso. ¿Qué sentiste en ese momento? Es espectacular, creo que el Juego Olímpico tiene como su parte especial por la magnitud del torneo, por lo que implica el torneo, porque se vive en una villa olímpica, porque está lleno de atletas del mundo, pero en cualquier torneo donde vos entrenás mucho o con mucho esfuerzo y ganás una medalla, creo que la sensación es satisfacción pura, es reconfortante, porque sentís que como que todo lo que hiciste valió la pena, ¿no? Lo digo también porque sin que sea un Juego Olímpico en el Mundial del 2010, que como saca en Rosario, esa medalla no era un Juego Olímpico, pero fue espectacular, o la primera medalla en Beijing, la medalla de Londres es distinta porque perdimos la final, pero con el correr del tiempo decís, bueno, pero hay un montón de circunstancias que por ahí no era para ganar el oro, por jugadoras lesionadas, porque el equipo no estaba 100% y ganaste una plata, jugaste una final olímpica, entonces todas las medallas tienen un valor sentimental y de fuerza grande. ¿Vos ahí llegaste con lo justo, por la rotura del ligamento fue ahí? Sí, yo ahí llegué con lo justo, yo el primer día, o sea, el día del debut del Juego Olímpico de Argentina, yo cumplía esa fecha cuatro meses operada. Me acuerdo que fue una... Que le agradezco a usted, fue impensado, y hoy miro para atrás y digo, agradezco al cuerpo técnico también que me bancó y me llevó, porque yo estaba en un 60%, supongo que algo con mi 60% por todo el equipo, porque si no, no hubiese ido tampoco, pero sí, Carly también estaba más o menos, tenía una facitis plantar, luchó, estaba más o menos, no había tenido un ejince de ligamento también en la rodilla, o sea que jugadoras que en ese momento éramos base y de las más experimentadas, estábamos bastante un poco tocadas, entonces, nada, tiene su mérito la medalla de plata de haber jugado una final. Agustina Grill, primero H, dice, bueno, que en el mundo, y básicamente los hombres, ¿no? Hay ligas como la holandesa, la alemana, la belga, la india, profesional, con mucha plata. ¿Cuáles son los problemas contra que vos encontrás en el profesionalismo? Y si creés que si en la Argentina, el torneo metropolitano, por ejemplo, Belgrano, jugás por plata, ¿crees que eso puede beneficiar a los seleccionados? Tengo como sentimientos encontrados con el profesionalismo, porque me gustan mucho por ahí las ligas de Europa, la holandesa, que es muy competitiva y todo, pero también me gusta mucho el amateurismo que tenemos acá, porque acá nosotros tenemos un concepto de club como familiar, un concepto de club de pertenencia, de que es tu casa, que te criás de chiquito, que tenés tus amigos, y en Europa no conozco mucho, en Holanda, ponele que es muy profesional y eso, pero que jugadoras más importantes en realidad son las que se cambian, las que consiguen esos contratos y el cambiarse de club. Hablo medio de lo que conozco, por ahí no es así, ¿no? Pero también rompe mucho la competencia, porque siempre son los mismos 3, 4, 5 equipos los que están arriba, porque son los que contratan las mejores jugadoras, porque tendrán más plata. Entonces me imagino una liga hacia acá y creo que se rompería mucho esa parte, porque mi club, por ejemplo, creo que nunca llegaría a una filosofía de pagarle a las jugadoras, entonces yo creo que me iría a jugar a la D, porque no podría competir. Micaela Tripodí, primero B, turno tarde. ¿Te costó acomodarte a la nueva generación de las chicas? ¿Cómo es tu relación con las más jóvenes, siendo vos una de las más experimentadas? ¿Cómo es el día a día? Vos tenés, obviamente, ya a esta altura otros objetivos de tu vida, y estas chicas recién están empezando y quizás lo único que les interesa es jugar al hockey. ¿Cómo te llevas con ellas? No, me llevo bien, me llevo bien. Yo soy muy tranquila antes de, por ahí, algunas veces actúo de impulso, pero antes de llegar como al choque, por ahí me enojo con cosas, pero antes de sacar es como que me las quedo, pienso, lo razono, y digo, si vale la pena decir algo, bajar una línea, bueno, sí, porque creo que esto por ahí está bueno de otra manera, pero si no trato de pensar, tipo, ah, bueno, para esto es así, hay una diferencia de edad y un rango etario grande, las generaciones cambian, vienen con otras cosas, capaz me toca acomodar yo a eso, entonces trato de buscar un equilibrio, o sea, donde me parezca que hay cosas que son esencialmente de la base, porque estoy convencida de eso, bueno, lo transmito. Y si no, nada, trato de acomodarme, y donde me puedo reír me río, donde me parece terrible, oh, por Dios, cómo vienen, pero bueno, me río, trato de buscar ese equilibrio. Micaela Trípodi, primero ve y turno tarde, pregunta, ¿qué cambio pudiste observar con respecto al hockey que se jugaba cuando vos entraste a las Leonas y este hockey actual, esta selección actual, cambió la manera de jugar? Sí, cambió muchísimo, es mucho más dinámico, mucho más rápido, mucho más físico, es más, a veces nos pasa por ahí que vemos algún video, y no te digo muy lejano, ¿no?, pero Beijing 2008, no, Monquenglata 2008, Beijing 2008, que es el Juego Olímpico, que jugaban jugadoras de lucha, Sole, Claudia Burkhardt, o sea, jugadoras de primer nivel, y me parecen cámara lenta, o sea, digo, qué horror, a ese ritmo íbamos. Pero no, es mucho más rápido, también hay reglas del hockey como el autopase que cambió y lo hizo mucho más dinámico, así que sí, hay una diferencia enorme. Es más, ya casi que no hay transición de juegos, todo de área a área, lo más rápido posible. Bien, Sebastián Martín, primero ve y turno mañana. ¿Qué recordás de aquel Mundial del 2010, que ya lo nombraste en un momento? ¿Por qué Argentina lo ganó y qué se necesita para ser campeón del mundo? De ese Mundial tengo los mejores recuerdos, creo que es uno de mis torneos favoritos. Y nada, ¿qué hicimos para salir campeonas? Entrenamos muchísimo, creo que ahí fue el primer año donde Luis Barrio Nuevo, que era nuestro preparador físico, además de hacer mucho gimnasio, de correr mucho en la pista, se le ocurrió meter la pileta, entonces entrenábamos, hacíamos natación con una profe, que también era muy intensa, así que nos sacó un poco de la zona de confort, que era la cancha, el palo, el gimnasio. Y bueno, entrenábamos mucho, dos turnos, tres turnos, concentraciones. La idea era, porque me acuerdo perfecto las palabras del Chapa, que había que llevarnos al límite y pasarlo, para que cuando llegara el momento ese de una final, no hubiera nada que nos pudiera ganar desde lo anímico y emocional. Por eso si buscan y está el himno ahí en YouTube, creo que cuando suena el himno de la final, todas lloramos, pero me parece llorar como satisfacción, emoción, dolor, porque lo que nos costó llegar ahí fue tremendo, y creo que todas sabíamos que no había forma de que nos ganara en esa final, por lo que habíamos hecho. Nadie te roba nada cuando vos hiciste mucho para conseguirlo. Bien, Lucas Valentín Navatta, primero César Romagnana, ¿cuál era tu objetivo en tus comienzos en el hockey? Cuando arrancaste en el hockey, y más o menos también, supongo la pregunta tiene que ver con que, bueno, era un divertimento para vos, si ibas, tus papás te llevaron, dijiste, bueno, agarro esto, ¿y cuál es el objetivo que tenés ahora? Supongo que en la hora ya lo contestaste, tiene que ver con la medalla de oro, ¿no? Pero al principio, ¿qué querías, qué buscabas? Es muy gracioso, porque hay un video, yo muy chiquitita, que me hace una señora del club, que, bueno, Laura Macchiotti, que hoy es dirigente en la Panamericana, que me hace una entrevista a los ocho años, diciéndome dónde quería llevar el juego del hockey, y no sé por qué, porque no sé por qué, yo dije a la selección, y bueno, acá estamos. Se ve que algo inconsciente había en mi cabeza, pero la realidad es que a mí mis papás me llevaron con un paro al club, y me dijeron, vas a jugar al hockey, nunca les pedí, yo no quería jugar, y se ve que cuando me empecé a hacer de amiguitas, que es mi grupo de amigas hoy, nada, me habrá divertido, y me enganché por ese lado. Es más, he estado convocada en Seleccionados de Buenos Aires, donde por ahí era los viernes a la tarde en entrenamiento, yo salía del colegio y no quería ir, no iba. Me acuerdo que una vez me dejó afuera, porque me dijo, si no venís a entrenar, no vas a estar. Como que no era muy consciente, entonces creo que las cosas me fueron apareciendo y me fui comprometiendo y haciéndome más profesional. Esperá, Charo, que ahí tuvimos un problema, ¿me escuchás vos? Ahí tuvimos un problema con el audio. A ver. Tuvimos un problema con el audio. Sí, se cortó el audio. Vamos a hacer una cosa, Charo. Y reiniciamos, yo te llamo. A ver, Charo. Hola. Ahora sí. ¿Ahora sí? Sí, ahí volviste, había quedado pausado. Sí, había quedado pausado de tu lado, yo te vi pausada y después no te escuchaba. Ahí está pausado. ¿Ahí me escuchás? ¿Me escuchás? No me escuchás. Vuelvo. ¿Ahí me escuchás, Charo? Vuelvo, corto y te vuelvo a llamar. Cortamos y vuelvo. ¿Me escuchás, Charo? Qué lástima, veníamos bien. Hay ahí un error de comunicación. Sí. Cortamos y te vuelvo a llamar. ¿What? No... ¿Vuelvo? ¿Qué? ¿Vuelvo?